Un test para detectar el coronavirus en 30 segundos. Fue desarrollado por una startup israelí con el objetivo de realizar pruebas a gran escala. NanoCent está especializada en el análisis de olores gracias a algoritmos. Su test, todavía a la espera de autorización para salir al mercado, recuerda a los de alcoholemia, con la diferencia de que hay que expirar por la nariz y no por la boca, a un tubo ubicado en una de las fosas nasales. El tubo es conectado luego a un pequeño aparato, a su vez conectado con un teléfono móvil. En pocos segundos, el resultado aparece en el teléfono. La respuesta del cuerpo al virus comienza realmente en la nariz donde lo atrapas. En realidad cambia tus bacterias, el movimiento de tus bacterias, que resuena con algo de olor. Ya al cuarto día también cambia tu sistema inmunológico y eso también cambia cómo reacciona tu cuerpo, cómo reacciona tu sentido del olfato. Los ensayos todavía en curso han dado resultados cercanos al 85% de precisión. La empresa igual advierte que este test olfativo no debe reemplazar a los efectuados en laboratorio. Está destinado a la detección masiva. Apunta a tomar muestras de cientos de personas en una entrada a un concierto o un estadio de fútbol o un hospital o incluso en aeropuertos. Hasta hace poco Israel celebraba la gestión de la pandemia, pero después del desconfinamiento, el número de nuevos enfermos se disparó. ¡Gracias! ¡Gracias!